¿Pasaste el concurso docente y comenzarás tu periodo de prueba o tu evaluación de desempeño? Te daré algunas ideas para organizar tus evidencias y obtener un puntaje satisfactorio o superior en la evaluación. ¡Hola! Mucho gusto, yo soy Lina, por si no me conoces, soy profe de primaria y este año voy a presentar mi novena evaluación de desempeño. Así que este video lo he creado especialmente para aquellos profesores que pasaron el concurso o que van a empezar su periodo de prueba o tienen su evaluación de desempeño y pues no saben cómo organizar las evidencias o cómo es esto de las evidencias. Entonces si eres de esos profes que vamos a empezar a trabajar en los colegios públicos de Colombia, pues bienvenido, bienvenida, vamos a comenzar con el video. Bueno, para comenzar vamos a hacer como un pequeño recorderiz o bueno, de pronto si no sabes, ¿qué es la evaluación de desempeño? ¡Pausa! Bueno, todos los profes que somos evaluados o que estamos en periodo de prueba o ya tenemos un nombramiento fijo, definitivo por el concurso de méritos, siempre nos van a evaluar de acuerdo a lo que está en la guía 31. Así que paso número uno, descargar la guía, buscas en Google guía 31, es más o menos un documento así, este. Entonces hay que leerlo muy bien porque ahí básicamente están las reglas del juego, ahí nos van a decir que nos evalúan, todo, cómo es, formatos, todo, todo, todo está en esa guía. Y basándome en esa guía, acá dice que la evaluación de desempeño, bueno, es un proceso, entonces al ser un proceso te van a hablar durante todo el año, desde el día uno hasta el último día de ese periodo de año. Se hace cada año y pues dice, busca caracterizar el desempeño de los docentes y directivos docentes, identificar fortalezas, oportunidades de mejoramiento. Acá dice que se caracteriza por ser un proceso continuo, sistemático y basado en la evidencia. Por eso la importancia de este video que estoy haciendo, porque la evidencia es lo que te va a permitir sacar una nota o de ahí van a poder dar un valor o un número a tu trabajo. Básicamente, sigamos. ¿Quiénes evalúan? ¿Quiénes evalúan? Bueno, de acuerdo con la guía, aquí es muy claro y dicen que evalúan los rectores de las instituciones. Entonces, esta evaluación pues la llevan, hola amor, escuchan un bebé, es mi bebé que está por ahí, escuchando todo de la evaluación, ¿cierto? Evalúan los rectores, ellos cuando finaliza el año, la nota o la calificación que te dan, la llevan a la Secretaría de Educación y pues ahí reposa. Esta evaluación ellos la hacen en apoyo de los coordinadores o de las coordinadoras. ¿Y cómo se apoyan con ellos? Pues básicamente cuando son colegios donde hay muchos estudiantes, muchos profesores, pues la evaluación va a ser muy complicada para un rector y pues por el trabajo y las dinámicas del colegio va a ser difícil como poderle demostrar a él tu trabajo, a él o a ella tu trabajo. Entonces la coordinadora o el coordinador al estar más cercano con los profes pues se dan más cuenta de lo que uno está haciendo. Es decir, los coordinadores pues están como más en contacto con nosotros para ver nuestras planeaciones, para ver si se están haciendo las evaluaciones a los estudiantes, cuando se hacen comisiones pues ellos están presentes. Entonces como que este tipo de trabajos para ellos es más fácil evidenciarlos y poderle decir al rector un juicio o una valoración o pues su opinión frente a lo que nosotros hacemos durante el año. Algo positivo que tiene esta evaluación es que al centrarse en la evidencia no va a ser que tú seas el típico, el que le lleva el regalito al rector, ese es el que va a sacar mejor nota. El que sea más amigo o más amiga de la rectora pues ese es el que le van a poner 90 o más. Mientras que si tú tienes evidencias pues es con esas evidencias que te van a calificar, entonces no se presta como para esas roscas que son como incómodas en el trabajo. ¿Cuándo se evalúa? Bueno, la evaluación de desempeño tiene una duración de todo el año, o sea es un proceso que va desde el primer día del trabajo del año que está en curso hasta el último día de trabajo del año que está en curso. Lo que pasa es que al iniciar, o sea se hace anualmente, digamos así la evaluación sería anualmente, al iniciar el año tú te sientas con tu director o directora y van a crear o van a pactar unos, o sea van a hacer como un acta de inicio donde van a registrar los porcentajes que le van a dar a cada punto de la evaluación. Hay una parte pedagógica, hay una parte de evaluación, hay una parte de competencias, es así competencias la palabra, hay unas competencias que van hacia el dominio curricular, otra hacia el entorno, el medio, la comunidad, otra parte que son como las competencias personales o como habilidades que tengan los docentes sobre determinadas cosas. Entonces a eso se le da un porcentaje y este es consensuado con el rector o con la rectora al iniciar el año. También al iniciar el año tú debes pactar tus contribuciones y ahora sí vendría la pregunta de ¿cómo me van a evaluar? Bueno, de hecho si me escuchan hablando un poquito más bajito es que mi bebé se acaba de dormir, entonces estoy tratando como de grabar el video pero sin hacer tanto ruido. ¿Cuál era la pregunta? Entonces ¿cómo me van a evaluar? Con unas contribuciones. Como dice la palabra contribuciones, básicamente es lo que tú vas a contribuir pedagógicamente a la institución en la que estás trabajando. Entonces para esto es importante que tú mires en la guía 31 cada competencia y cada contribución que está sugerida allí, pues de acuerdo a esto pues las redactes como se sugiere en la guía 31, que debe ir un verbo, debe ir pues lo que se va a proponer y debe también estar escrito como una durabilidad. A esas contribuciones tú tienes que ponerle mucho cuidado porque sobre eso es que te van a evaluar. Entonces si tú pones por ejemplo que este año vas a modificar el plan de estudios de inglés, por ejemplo, basándote en las mallas curriculares y los DBA, entonces tus evidencias deberían demostrar eso. O sea, ¿cuáles serían las evidencias? Pues el plan de estudios modificado, de pronto alguna foto que evidencie que tú te reuniste con el equipo del departamento de inglés y modificaron el plan de estudios. O de pronto también un pantallazo del día que tú subiste al drive o entregaste o enviaste por correo la modificación de ese plan de estudios. Entonces ahí ya tendrías tres evidencias que demuestran que tú hiciste esa modificación y pues ya tendrías cómo demostrar que lo hiciste. Entonces aquí es importante que te vayas a la guía 31 en la parte donde dice evidencias y me vine por acá para el estudio para revisar exactamente eso. Aquí en el documento de la guía 31 en la parte de las evidencias dice que cada evaluado debe tener una carpeta de evidencias. Hay colegios donde son muy organizados y tienen la carpeta y como que te van diciendo que profe cada vez que tú hagas cierta actividad tráenos la evidencia y la vamos adjuntando en la carpeta para irla registrando. Pero hay otros colegios donde te dan la autonomía y te dicen profe tú haz tu carpeta de evidencias y al final del año o a mitad de año nosotros te avisamos cuando te vamos a revisar la carpeta de evidencias. O por ejemplo también te pueden decir profe las evidencias nosotros las vamos a manejar digitalmente. Entonces usted súbalas a un drive que va a ser tal y cada vez que nosotros vayamos a hacer el seguimiento de la evaluación vamos a revisar ese drive. Entonces eso sí depende mucho como de cada colegio la manera como realicen la evaluación pero sí o sí es importante que tú tomes evidencias de lo que estás haciendo. Voy a hablar algunas evidencias de las cuales vas a necesitar. Por ejemplo hay unas evidencias que son documentales en estas valen las fotos valen los documentos y vale pues todo lo que sea papel. Entonces como hay unas evidencias que son documentales y hay otras que son testimoniales la parte documental cómo organizo mis evidencias para que no sea un caos y pues a la hora de mi evaluación tenga un buen resultado porque tengo todo al día y organizado. Entonces lo primero lo primero es revisar tus contribuciones individuales entonces al iniciar el año tú te sentaste con tu rector o rectora le planteaste cuáles iban a ser tus contribuciones te diste cuenta que estaban bien formuladas el director o la directora te dieron el visto bueno entonces ya puedes comenzar a tomar de esa hojita las evidencias. Esto se le llama el anexo 5 si no estoy mal que te va a dejar por acá la imagen del formato que deberías entregarle a tu director y ahí dice evidencias entonces ahí tú vas a colocar si es documental si es fotográfica si es testimonial. A eso es a lo que vamos a ponerle mucho mucho cuidado por ejemplo en la parte de dominio curricular dijiste que vas a estar revisando y realimentando el plan de aula o el plan de estudios o las dos cosas. Entonces sí o sí tienes que tener eso a la mano o sea no puedes votar tu plan de estudios o sea tienes que tenerlo ahí porque quiere decir que es tu evidencia de que tú hiciste modificaciones de que tú lo estuviste trabajando de que tú hiciste esa contribución. Tú pusiste que en la hora de los descansos vas a estar pendiente de la disciplina entonces tómate una foto en los descansos haciendo la disciplina y si también es testimonial entonces pues ya van a haber otros formatos que ya la institución va a requerir como entrevistas a los estudiantes o a los padres de familia o encuestas donde pues ellos van a dar cuenta si tú sí haces o no ese ejercicio. Pero entonces lo primero es mirar las contribuciones y sobre eso vas a tomar fotos. No tomes fotos de cualquier cosa sino realmente de lo que te van a evaluar. Y aquí viene un pro tip que a mí me ha servido muchísimo y es que cuando hay actas o documentos que son hechos a mano o que pues no solamente los voy a requerir yo sino también mis demás compañeros. Entonces lo que hago es tomarle una foto, lo escaneo en mi celular y pues con aplicaciones como CamScanner o alguna cosa que me permita como pasarlo a PDF lo guardo y lo tengo en modo digital por si más adelante me lo piden pues lo imprimo y ya tengo como una copia. O lo puedo subir de manera digital al drive o de la manera como me lo piden pero ya tengo la evidencia de que yo estuve en esa reunión, tengo el acta, tengo todo que demuestra que sí participo. Otro tip, y perdonen aquí el reguero de juguetes de mi hijo pero es que estaba ahí jugando. Otro tip que a mí me ha funcionado mucho es crear un grupo de WhatsApp conmigo misma y cada vez que tomo fotos o hago no sé como que guardo archivos, actas en PDF me las envío a ese grupo. Lo llamo evidencias 2024 o 2023 o el año que sea y cada vez entonces cuando me vayan a hacer el seguimiento porque te hacen la evaluación periódicamente entonces a veces me la hacen a mitad de año y la otra ya finalizando el año. Entonces cuando van a hacer el seguimiento simplemente voy a esa carpeta o a ese chat de WhatsApp y tengo ahí todas las fotos y pues así no tengo que estar buscando en la galería de mi celular que se llena de un montón de cosas sino ya lo que está en ese grupo es única y exclusivamente para la evaluación de desempeño entonces es simplemente como organizar, imprimir y ya. En cuanto a las evidencias testimoniales, bueno pues aquí no es que puedas hacer mucho ya que estas se hacen más pues con un formato diseñado por, bueno está en la guía 31 hay colegios donde los usan que son como las encuestas a padres de familia, a estudiantes y básicamente pues en ese formato pues hay unas preguntas y pues lo que te digo no es que puedas hacer como interferir mucho en ellos. Es más, esto sí también te quiero como aclarar, este es un instrumento que le va a permitir al director o a la directora tener como información acerca de tu trabajo y pues las opiniones que dan los padres de familia, los estudiantes sobre lo que tú has hecho durante el año escolar. Pero no quiere decir que esa sea la única evidencia que por ejemplo si tuviste algún inconveniente con algún estudiante y él te calificó mal pues ya a partir de ahí te va a ir mal en la evaluación. No, porque precisamente es un proceso y es solamente un instrumento, entonces pues trata de no poner solo evidencias testimoniales sino también evidencias documentales donde tú puedas tener como ese control de las evidencias que vas a presentar. Que más así les digo de la evaluación de desempeño. Ah bueno, otra cosa que quería así como recomendarte cuando estés diseñando tus contribuciones o pues ya planeas hacer como tu carpeta de evidencias es que no te pongas cosas tan complicadas, o sea, realmente sé consciente de la dinámica del colegio, de tú como docente si alcanzas o no hacer esas evidencias o esas contribuciones. Porque si tú por ejemplo te propones construir una piscina para las clases de educación física pero resulta que no hay recursos, tú no tienes dinero para hacerlo, pues obviamente ahí te vas a estar como echando la soga al colegio. Igual estoy dando un ejemplo muy exagerado porque obviamente eso no, pero sí como que trata de hacer contribuciones que realmente tú puedas pues evidenciar satisfactoriamente, ¿sí? Para que después no te quedes como que en esa parte te hizo falta y pues como no tienes la evidencia pues no hay cómo calificarte o evaluarte. Igual yo sí pienso que la evaluación de desempeño es un poquito como un número y a veces como que uno no sabe si la calificación es como... O sea, no siento que a veces esas calificaciones den cuenta de todo lo que uno hace, ¿sí? Pero pues bueno, poco a poco es como darle como un valor a lo que uno hace y pienso yo que es más como un número. Eso sí trata de que ese número sea satisfactorio porque pues hubo una época donde los ascensos dependían también de la evaluación de desempeño y pues no sabemos más adelante cómo vayan a ser o qué beneficios te tenga tener una muy buena evaluación de desempeño. Entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy acerca de la evaluación de desempeño, de las evidencias. Aprovecha que acaba de empezar el año, pues bueno, yo estoy grabando este video ahorita en enero del 2024, pero nunca es tarde para empezar a guardar evidencias y empezarlas a organizar y tenerlas listas. Muchos éxitos, profe, en este año y espero que tengas una satisfactoria evaluación, que pases tu periodo de prueba y que si ya estás nombraba en propiedad, pues que tengas una muy buena calificación. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Te agradezco si consideras suscribirte a este canal, me ayudarías un montón. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Expulsion ¡Chachán!